Moscas sobrevolando caca, comparten su postre con las vacas flacas Viéndonos, dándonos, altura de miras, caminando en fila como las hormigas Santiago es mi laberinto, extintos dinosaurios toman vino tinto Yo soy una rata de barco pirata y si no pasáis la plata sonrisas en la guana La wea piante, como los políticos parecen comediante y nos venden El manso pescado y nosotros lo compramos como a weonao A mitad de precio, en cómoda cuota, si la mierda es buena, flota Llena de pelos, está mi sopa, hágame un sándwiché pero de escalopa Moscas sobrevolando caca, 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 moscas sobrevolando c Conejos lo van a robar, y en vez de eso, nos pasan un gato, seguimos esperando, como mentecato, en el barril del chavo del ocho, vivimos en mentiras de Pinocho, Gasparín, y el fantasma Guzmán, damos vueltas en la mierda, como un boomerang, hueones amarillos en las universidades, cochinos de mierda, como el marqués de Sade, como el alquitrán, de Américo Vespucio, y en el congreso, jugamos al poto suso y perdemos. Y perdemos, son 40 años, buscando a Nembo, y al final, estamos todos pillos, viviendo en las mentiras de Pepe Grillo. Moscas sobrevolando, caca, moscas sobrevolando, caca, moscas sobrevolando, caca. Moscas sobrevolando.